Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir. Operativo Policíaco, la Fiscalía y la Policía Federal detienen a nueve personas por bloqueo. Le dan jalón de orejas a Ediles de Chiapas. Entregó Secretaría de Educación Pública más de tres millones de becas para educación superior. Inaugura Manuel Velasco Cuello, la sala de exposiciones temporales del Museo de las Artesanías. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca, hoy el lunes 6 de agosto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días. A todos un placer saludarlos en esta mañana. ¿Ya tenemos a Vizahín? Ah, bueno, ¿podemos ir a la primera? Ahorita vamos a checar. Ah, parece que ya está. Nuestro compañero Avizahín que regresa de vacaciones. Lo mandamos a las Bahamas con viáticos. Sí. Avizahín, bienvenido. Oye, ya regresaste de vacaciones de las Bahamas, ¿no? Con todo y viático y un mes de vacaciones. Bienvenido. Sí, Carlos César, gracias, muy amable. Pues bendito, ya estamos de vuelta por acá, de todas las merecidas vacaciones. Y, pues, conocimos todos los rincones de este cuantan, cerquita de Copa y Nadal, porque más allá ya no alcanzó. Ah, pero, 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 pero cuando menos, ¿qué hay allá, por ejemplo? Fuiste a comer mango, ¿qué hay allá ahorita? Sí. ¿Qué es o no? El queso es muy rico allá. Sí, 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 humildemente, pero, pues, bien, gracias a Dios nos lo pasamos. Así que aquí estamos de vuelta y, pues, no sé qué está pasando, que en nuestra ausencia hubieron muchas cosas. Y ahora nos encontramos con que hay muchos socavones, bastantes, Avenida Central y Quinta a Poniente. Ya no quiere Dios, oye, no quiere Dios ni la autoridad municipal a Tuxtla Gutiérrez, por eso se están viendo. Sí, pues, ahorita estamos en la Avenida Sur y Caminera, pues, ya se cerró el paso de Oriente a Poniente. Está otro en la Lomas del Oriente, ahí en la Avenida Calascarretas y Calle Tacaná, y, pues, son muchos. Entonces, aquí está el alcalde, personalmente, pues, supervisando los trabajos. Van a indicar, aquí estará más o menos una semana. El de la Avenida Central y Quinta a Poniente ya se paró, pero va a intentar que seque el concreto hidráulico, porque si no, pues, va a volver a reincidir el problema. Así que, pues, aquí está el alcalde y quisiéramos pasárselo para que ustedes lo puedan entrevistar. A ver si nos permite unos minutitos. Vamos a contactarlos. Así que, este, los voy a pasar. Carlos César, los dejo con ustedes al alcalde. Alcalde, el Carlos César. Señor Presidente, buenos días. Este va a tocar yo, buen día, a tus órdenes. Oiga, como que le anda tocando, este, andar cerrando socavones. Últimamente estás, está viendo muchos en Tuxla, ¿no? Ya llevamos dos. No, está realmente increíble la situación de los socavones. Tenemos varios en la ciudad. Y este es tan importante, una arteria vehicular del lado oriente, que es la novena sur y intercepción con la caminera. Realmente es un socavón bastante importante, donde tenemos que intervenir desde el pozo de visita que sale en la novena sur, yendo al Boulevard Belisario Domínguez, 40 metros, 50 metros, a encontrar el otro, el otro, este, pozo de visita del drenaje. Son tubos de 12 pulgadas, bastante grandes, y desafortunadamente de aquí, pues tenemos que ver que es una mala construcción de la obra. Vemos un extensor de la loza para el tema del piso, digamos, de 10 centímetros, y sin material mejorado. O sea, realmente es preocupante cómo están algunas obras realizadas en la ciudad, y esto es lo que produce realmente los socavones. Esta obra no tiene mucho tiempo, pero ya tenemos un grave problema. Y como usted decía, obras de mala calidad, y aparte tienen que soportar los camiones pesados que circulan por ahí, ¿no? Sí, de acuerdo con usted. Aquí, pues, pasan todo tipo de camiones, principalmente los de pasajeros, siguiendo por los trailers. Aquí tenemos una zona también de muchas áreas de comercios que manejan ese tipo de mercancías, requieren trailers. Pero aquí estamos interviniendo con el personal propio del ISMAPA, con el personal propio de obras públicas del ayuntamiento, y comprando los materiales que sean necesarios. Oye, presidente, como que le tocó bailar con la más fea en esta recta final del trienio, ¿no? Porque hay muchas partes de Tuxtla Gutiérrez que las calles están hechas un desastre. Hay que hacer frente a este tipo de problemas, definitivamente, y aceptar que la ciudad está con bastante necesidad de infraestructura física, principalmente en el tema de calles, ¿no? Sí, sí. Pero hay que reconocer también la limitación de recursos públicos que existen para poder atender toda la ciudad. Vamos a atender a esas cosas que son prioritarias, dado que aquí transitan miles de vehículos diariamente. Yo les pido paciencia a la ciudadanía que transitan en la zona, pues para que nos tengan ahí consideración en el espacio, en el tráfico, en el tiempo que les lleve el tránsito en esta zona. Porque también es un problema para el peatón, pues aquí también transitan mucha gente, muchas personas. Vamos a atender todo este tipo de situaciones, estimado Tocayo, conforme vayamos avanzando, director, a ver posibilidades económicas y técnicas que podamos, ¿no? Presidente, ¿ya hay agua en la zona norte de Tuxtla? Porque había ahí una controversia con los vecinos que decían que sí, que no. Sí, en la zona norte de Tuxtla. Te voy a pasar ahorita al director del ESMAPA para que te faquique bien cómo es que es técnicamente el tema del tandeo en la zona norte y en la zona sur. Y entregue a la gente conocimiento del tema. Se lo pasa el día de hoy. Bueno, gracias, Tocayo. Se lo pasa el día de hoy, güey. Señor director, buen día. Bueno, se cortó la comunicación. Sí, ha habido controversia entre la gente, lo que sucede, ya lo explicaron, pero quería que nos explicara la gente del ESMAPA, ya que nos iban a hacer el favor de pasar, ¿no? Bueno, es que es por tandeo. Hay colonias que te llegan, o sea, aunque el servicio esté reanudado, pero si no te toca, no te dan. Es que tú no, ya está, se reanudó el servicio, pero te toca mañana. Y sabes que era de las otras cosas que estaba reportando la gente que venía, solo un rato, unas dos horas, ya tú tenías que llenar los trases que fueran y ya después, pues bueno, se iba el agua. Pero era por tiempo, ¿no? Eran dos horas nada más. Bueno, es lo que sufre la ciudad, la capital chapaña. Perfecto. A ver, ¿ya? ¿Avis ahí? Sí. Me dijo el presidente que iba a pasar el del ESMAPA, ¿está por ahí, no? Ah, sí, sí, se cortó la llamada. Por favor. Vamos a pasarlo. Señor director, para que nos hiciera favor de... Ya estamos en contacto. Esto es en vivo, ¿eh? Señor director, buen día. Buenos días, a la orden. Gracias, director de operación y mantenimiento. Ah, qué bueno, con el que sabe. Oiga, lo que pasa es que había una controversia ahí con los habitantes de la zona norte de Tuzla, por lo del brazo norte. Ya hay servicio de agua potable en la zona. Ajá. ¿Ya tienen servicio de agua potable en la zona norte? Lo escucho, lo escucho muy lejos. Lo escucho muy lejos. Muy lejos. Le preguntaba si ya existe agua potable. El servicio, efectivamente, el servicio, el servicio ya, ya, afortunadamente, al día de hoy debe, debe de ya estar completando el ciclo en las colonias que se vieron afectadas por la reparación del brazo norte. Sí. Oiga, platíquenos, porque hay mucha gente que no sabe cómo es esto del tandeo. Ajá. Miren, regularmente nosotros, la producción que tenemos en Ciudad del Agua son de 1.500 litros, ¿sí? Litros por segundo. Sí. Esos 1.500 litros nosotros 24 horas los mantenemos al sur, reforzando la producción de pájaros, del sistema pájaros. Ajá. Y 24 horas, de a 48 horas, lo mantenemos nosotros en el lado norte. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los 1.000 litros los tiramos al sur y los tiramos también al norte. Ajá. Nosotros, con la reparación que hicimos al brazo norte, la semana pasada tuvimos los 1.000 litros al lado norte aproximadamente más de 72 horas, ¿sí? Aproximadamente fueron cuatro días los que tuvimos los 1.000 litros al norte, pues precisamente porque era una zona castigada con el servicio por esta problemática que se nos presentó. Es importante mencionar que el servicio se restableció de manera paulatina. Aunado a eso, fue en algunas colonias fue de manera deficiente. ¿Qué quiere decir deficiente? Que tardó mucho en llegar, tardó mucho en llegar. El agua la mantenemos por lo menos 12 horas, por lo menos 12 horas, en las distintas colonias del lado norte, ¿no? Sí. En algunos casos efectivamente tuvimos algunas denuncias, algunas quejas que no estaba llegando de manera regular o que estaba llegando de forma tardía. El caso es de la 24 de junio, donde tuvimos algunas denuncias el fin de semana, pero el sábado por la noche completamos nosotros, repito, el 95% de las colonias que tenían este problema del agua. O sea, prácticamente ya, digamos casi el 100% ya está restablecido el servicio en la zona norte, oriente de la capital. Efectivamente, es importante mencionarlo. Les llegó, al día de hoy ya debe de tener, no quiere decir que en este momento tengan agua, sino que se completó el ciclo de las colonias que se vieron afectadas. ¿En cualquier momento les va a llegar el día de hoy? Efectivamente, las colonias que están programadas con el servicio al día de hoy tendrán su servicio de agua potable. Las colonias que no estén programadas, que el tandeo no las tengan contempladas con el servicio al día de hoy, no... ¿Les llega después, en el día que les toca? ¿Cuándo me he llegado de las colonias que tienen el servicio hoy? Perdón. O sea, las que están por tandeo, llega a la zona, pero los que no les toca hoy, les va a llegar después, ¿no? Digamos mañana, pasado, el día que les toca, ¿no? Así es, por ejemplo, mire, el día de hoy tenemos colores programadas en la zona norte, Lajas, Morelos, Natalia Venegas, Guajitlán, Villasol, El Encanto, Albany Alta, Zona Poniente, Cando, 12 de noviembre, Tuxtla Nuevo, Nuevo Mirador, Nuevo Penipac, Paraíso, Niño Atocha, La Llave, Miramar, Asturias, Pimienta Media, Barrio Hidalgo, El Brasilito, Fraccionamiento Soque, Fraccionamiento Buenaventura, Real Desbosque, Fraccionamiento Aurora, Fraccionamiento El Vergel, Las Flores, Santos, Santana, Alicia, Primavera, Punto Norte. En la zona que le llamamos nosotros, Agencia Operativa... Se cortó otra vez la comunicación, pero bueno, en pocas palabras, a los que les toca agua hoy, en estas colonias de la zona norte de Tuxtla, les va a llegar en el transcurso del día. Y los que por el tandeo no les toca hoy, pero les toca mañana, mañana les llega, o los que les toca pasado mañana, o sea, ya se quedó normalizado, digamos, el servicio de agua en Tuxtla Gutiérrez, y sí, a través de los diversos programas de radio, particularmente que tienen ese programa de denuncias, se venía quejando la gente de la colonia 24 de junio, que no les llegaba el agua. Vemos un servicio un poco tardado, Carlos, pero bueno, ya nos explica el director de Esmapa que todo va a llegar bien en distintas colonias de la capital chapaneca, para que tengan agua tras este... ...como les corresponde, ¿no? Sí, sí, ese tiempo que estuvo... Ahí está, y este el problema es que el socavón también, hombre, otro socavón, y es una obra, decía el presidente municipal, es una obra nueva, ¿sí? Y resulta que por materiales de mala calidad, resulta que ya hay un socavón en la zona. Sí, adelante, a veces ahí, te escuchamos. Bueno, pues terminamos ahí las dos entrevistas con el alcalde. Sí, sí, muchas gracias por conectarnos ahí con la gente. Esmapa, pues miren, la situación, aquí dicen que para empezar, el concreto está muy delgado, ¿eh? Sí, sí. Pero también la fuga, es una fuga de agua la que se citó aquí el reblandecimiento de la tierra y el socavón en la Novena Sur, y bueno, ahí escucharon ustedes las reacciones de los dos, las dos autoridades del ramo, pues que tienen que ver con esta situación. Así es. Bueno, pues vuelvo con ustedes al estudio, que tengan un excelente inicio de semana, un abrazo. Igualmente, Vicente, gracias a ti, y bienvenido de nueva cuenta a la chamba. Hasta luego. Bueno, ahí está mi compañero Ibizaín con su reporte, y nos dio la opción de platicar un poquito con el presidente municipal sobre este socavón y con la gente del Esmapa que sabe de la situación del brazo norte, que ya está... Bueno, y el socavón que fue el viernes, ¿no?, que estuvo cerrado. Y el otro, que en la quinta poniente venía a entrar, otro socavón, dice Ibizaín que ya lo arreglaron, nada más que está cerrado todavía porque está secando el pavimento. Así es, Carlos. Y bueno, vamos a iniciar con la información. La Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal apunta a que motociclistas deberán respetar y ser respetados. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Moisés Grajales Monterrosa, confirmó que la autoridad municipal continuará realizando operativos para garantizar la seguridad de motociclistas de recorrido diario, pero también de pacientes que han llegado por el periodo vacacional. En este marco, llamó a los conductores a atender también las recomendaciones de vialidad para evitar accidentes. Detalló que a diario se ejercen acciones para garantizar la seguridad de los motociclistas que deben circular por vialidades de la ciudad, infraccionando automovilistas que les representan riesgos intencionados, pero principalmente fomentando la cultura de respeto. En este sentido, dijo que es vital también que los motociclistas hagan respetar sus espacios, evitando rebasar por puntos prohibidos y asumiendo su motociclista como un vehículo convencional, el cual debe circular por el centro de un carril y no avanzar por los recovecos que va dejando el tránsito ordinario. Para Tebo Cuarto Poder, Ediberto Ortiz. Agua en teoría, escasez en la práctica. Habitantes de diversas colonias se preguntan qué está pasando con el ESMAPA, pues luego de quedar al 100% a los brazos norte y sur, el suministro de agua potable es intermitente y deficiente en varias partes de la capital chiapaneca. Los desesperados colonos de La Moderna, muchos de los cuales no cuentan con una cisterna, ni siquiera pueden comprar agua en pipa por no tener recipientes de gran capacidad. Vamos a bañarnos a casa de nuestra familia, indicaron. Cerca de La Moderna, en el fraccionamiento Lasalle, sufren el mismo problema desde hace meses. Algunos han estado comprando en pipas, gastando 350 pesos semanales. Antonio Morales, con domicilio en la colonia Bienestar Social, indicó que apenas este viernes llegó el vital líquido justamente cuando pensaba comprar 3.000 litros en una pipa. En la colonia Santa Ana, luego de cinco días de escasez, apenas ayer tuvieron agua por un rato. En el ejido Francisco y Madero, solo llega el agua cada tercer día durante media hora. En el lado sur oriente, solo la colonia industrial tuvo agua toda la semana, indicaron. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. De acuerdo al grupo académico Hablemos Claro, comer huevo no eleva el colesterol. En Chiapas, como en diversas regiones de México, el huevo es un producto alimenticio básico por factibilidad y precio. Sin embargo, su consumo se había condicionado a la idea que podría ser dañino, pero una aseveración falsa, según expertos en ingeniería de alimentos. A pesar de la preocupación que existe en torno al consumo del huevo y la creencia de que eleva el colesterol en la sangre, la evidencia científica nos ha demostrado que no hay relación entre las enfermedades cardiovasculares y su consumo, afirmó la doctora Ruth Pedrosa, integrante del grupo académico Hablemos Claro. Pedrosa explicó que el huevo es un alimento rico en proteína de alta calidad, por lo que contribuye a aumentar la saciedad, es decir, la sensación de plenitud experimentada después de comer, por lo que una persona que desayuna huevo cotidianamente estará satisfecha más tiempo, lo que puede repercutir en una ingesta menor de calorías que además es sana. Para Tebo Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Vamos a otra información. Lanzan el programa Préstamos Personales Más Salud. El Issste anunció el programa de Préstamos Más Salud, el cual busca que los pensionados y jubilados tengan descuentos del 5 al 30% en la compra de equipo de apoyo médico, los que podrán pagar con los créditos que ofrece este instituto. La Dirección de Préstamos Económicos, Sociales y Culturales del Issste aseguró que este esquema surge en el marco de la política de participación ciudadana, en donde organizaciones de pensionados y jubilados solicitaron un mecanismo de apoyo para solventar el costo de sus necesidades. Este esquema tiene el objetivo de otorgar un préstamo del Issste para adquirir equipo de apoyo a la salud como instrumental para operaciones, sillas de ruedas e incluso implantes mamarios. Y lo podrán hacer con un precio mucho menor al comercial. Con este programa, el derecho a viento se registra y elige el producto. Posteriormente, se le asigna y autoriza el préstamo y finalmente recibe la confirmación en su correo electrónico. Finalmente, el Issste indicó que el propósito es ampliar la oferta de los descuentos en los productos que apoyen la salud y seguridad de los jubilados. Informo para TVO Noticia, al momento de cuarto poder, Ana Laura Mondragón. Tras celebrar la jornada de gratitud adventista, ejemplo de generosidad a nivel mundial. La feligresía adventista de Chiapas es ejemplo a nivel mundial. Muestra su fidelidad en la adversidad. Así lo resaltó Filiberto Verdusco, tesorero de la Unión Mexicana de Chiapas, durante la jornada de gratitud realizada este fin de semana en la cual estuvieron el recién nombrado presidente de la División Interamericana, Eli Henry, y el tesorero de la Iglesia Mundial, Juan Rafael Prestol. Si bien la dadivosidad de los chiapanecos es ejemplar en los cinco continentes, no sirve de mucho por la debilidad del peso frente al dólar. El pastor Ignacio Navarro, presidente de la Unión Mexicana de Chiapas, fue la anfitrión de la jornada de gratitud celebrada este fin de semana en conocido hotel de Tuxtla Gutiérrez. Acompañado de los presidentes de los ocho campos locales, el líder de los 239.173 miembros de la Iglesia del Séptimo Día que hay en Chiapas, dio la bienvenida a dirigentes de todo el mundo. Para mostrar la fidelidad en la adversidad, tesoreros de países en crisis económica y víctimas de contingencias ambientales como Venezuela, Haití, Puerto Rico, entre otros, informaron cómo, a pesar de la situación adversa, los ofrendantes siguen fieles y con mayores porcentajes. Pero es México, y específicamente Chiapas, quien levanta la mano en ejemplo de generosidad, pues presenta un 46% de ofrenda con relación al diezmo. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. Rechaza la CENTE, nuevo modelo educativo para el ciclo escolar 2018-2019. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, rechazaron que para este nuevo ciclo escolar que arrancará el 15 de agosto, se utiliza el nuevo modelo educativo, porque forma parte de la implementación de la reforma educativa. A través de un pronunciamiento, los profesores disidentes aseguraron que esta actividad abona, aún más, al gasto público y no tiene la visión pedagógica y social. Según los adheridos a la CENTE, el nuevo modelo educativo abona a la privatización de la educación, por los bonos económicos que incluye el programa de escuelas al 100 y también que los padres de familia se verían en la necesidad de adquirir nuevas herramientas para temas de planeación, tareas o trabajos escolares. Es importante señalar que los maestros de la Coordinadora, desde el 2013, han hecho una serie de movilizaciones a nivel nacional y local, lo que ha dejado afectaciones escolares, daños a la economía local y también molestia en un sector de la población. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Altos costos en el pueblo mágico Chiapa de Corzo, viajes caros inducen a turistas pobres a evadir el pago. Meseros desesperados por la ausencia de comensales y urgidos de un ingreso extra, casi atropellan literalmente a turistas que acuden al embarcadero Caguaré. Los precios que ofrecen por un viaje en lancha son un atropello. La opción legal es igual de cara y los turistas locales o nacionales se quedan con las ganas del viaje. Algunos incluso tienen que subir sin pagar para ahorrarse el oneroso pago. Turistas chiapanecos que por primera vez visitan el lugar se dirigen por error al sitio de restaurantes. Faltando 50 metros para llegar, cuatro meseros corren a su encuentro, rodean a la familia que se muestra sorprendida y ofrecen viajes económicos, 350 pesos por media hora y 600 la hora. Una lancha especial cuesta 3,500 pesos. El pasaje individual es de 230 pesos en viaje colectivo, acompañado de 40 pasajeros. Para unos esto es impagable y viajan de polizontes, pero a veces son descubiertos y obligados a pagar. Para TVO Cuarto Poder, Avisaín Alegría. La policía busca abatir ficha roja de inseguridad. El comisario Octavio Lozoya, encargado de despacho de la policía estatal, confirmó que existe un trabajo especial para abatir las fichas rojas emitidas por Estados Unidos y la Comunidad Europea para carreteras de Comitán, Ococingo, San Cristóbalas Casas, Malpaso y Palenque, buscando reducir los índices delictivos, particularmente en la temporada vacacional que culminará el 19 de agosto con el plan vacacional. Explicó que el determinado plan vacacional concluirá el 19 de agosto y agrupa la participación de 5,000 policías en todo el Estado, atendiendo los 152 destinos turísticos del Estado, atendiendo también la prevención como principal herramienta para el resguardo poblacional. Está focalizando además las denuncias de turistas asaltados en los referidos tramos con miras a abatir las fichas rojas por inseguridad emitidas por gobiernos del mundo. Adicionalmente, puntualizó que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana trabaja cercana a la Secretaría General de Gobierno para evitar bloqueos en tramos carreteros y garantizar el libre tránsito por toda la red carretera estatal. Para TVO Cuarto Poder, Heriberto Ortiz. Operativo Policía con la Fiscalía y Policía Federal detienen a nueve personas por bloqueo. En una acción conjunta entre elementos de la Policía Estatal y Federal, se logró la detención de nueve involucrados en el bloqueo de la carretera de Cuota Malpacito-Las Flores este fin de semana, luego de varios días de permanecer tomada y que exigían cuotas para dejar pasar, informó Alfonso Enrique Meléndez Rojas, fiscal de Distrito Centro. A través de un video institucional, el fiscal informó que los nueve detenidos en flagrancia del delito se les aseguró armas de fuego, entre ellos un arma larga y dos armas cortas, machetes y dinero en efectivo que habían robado a un usuario que se dirigía a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a bordo de su vehículo. Entre incerto. Dijo que los detenidos cobraban el tránsito a los usuarios que transitaban por esta importante vía de comunicación que une al centro y el sureste del país. Las personas armadas con palos y machetes exigían cuotas para dejar pasar a todo tipo de vehículos con el pretexto que no tienen empleo y apoyo del gobierno. Se habla de que el cobro era un modus vivendi de esta gente de raudales y sus alrededores. Los nueve detenidos en las próximas horas serán puestos a disposición del juez de control por el delito de bloqueo a las vías generales de comunicación y delincuencia organizada. ¿Quién determinará la situación jurídica de estas personas? Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. La ganadería chiapaneca preparada para la visita de la USDA para declarar libre de tuberculosis bovina. En Chiapas, el CENACICA a través del gobierno federal ha invertido en la campaña 2017-2018 18 millones 629 mil pesos en sanidad de tuberculosis bovina en las zonas ganaderas A y B en todo el estado, donde se han hecho pruebas de sanidad a cerca de un millón de animales, informó el encargado en Chiapas de la dependencia, AIM Palacio Sánchez. En la región A y B, la campaña contra la tuberculosis se ha aplicado en 957 mil 856 cabezas en los ranchos de la región Costa, Soconusco, Norte y Selva en el estado, por lo que están listos para que la delegación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos venga a Chiapas para constatar la sanidad de la que goce el acto ganadero de la entidad. Abundó que en la próxima visita de los integrantes de la USDA, recorrerán ranchos ganaderos, rastros, centros de acopio y asociaciones ganaderas para verificar físicamente y documental el estatus en cuanto a tuberculosis y brucelosis, a efecto de comprobar que el ganado es de excelente sanidad, lo cual es garantía para mejores precios en el mercado internacional. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Ezequiel Gómez. Continuamos con la información, el Consejo Nacional Agronómico Soberano busca impulsar al campo chiapaneco. Conociendo las problemáticas por las que atraviesa el campo chiapaneco, agrónomos y productores dirigentes de diversas localidades del municipio de la Independencia se reunieron dentro de un coloquio para sugerir ideas que impulsen nuevas políticas públicas en beneficio del sector dentro de la nueva administración en los tres niveles de gobierno. Esto tras la conformación del Consejo Nacional Agronómico Soberano. Al respecto, el presidente de ese consejo, Antonio Aguilar Moreno, expresó ante más de un centenar de productores de la región que buscarán en un trabajo conjunto mejorar las propuestas para la resolución de las carencias por las que atraviesa el campo mexicano y de manera particular el chiapaneco. Y por ello tienen la esperanza puesta en las nuevas administraciones que encabezarán Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, quienes han afirmado que el campo chiapaneco tiene que florecer. El agrónomo de profesión señaló que dentro de este contexto, derivado del hartazgo de la gente del campo, deber el mal manejo de los recursos designados para ese sector, es que se conformó este consejo para asesorar y apoyar a las familias que se dedican a algún tipo de actividad económica dentro del campo, en todo el Estado. Sin embargo, hizo hincapié en empezar por la caza con los productores de la independencia, que es una zona con potencial en la producción de tomate, en donde incluso en el 2007 ganaron el tomate de oro. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Afectados por el sismo de septiembre pasado de Cientalapa y Jiquipiras, amenazan con tomar carreteras y edificios públicos. A 11 meses del sismo del 7 de septiembre, más de 5.000 ejidatarios de los municipios de Cientalapa y Jiquipiras, amenazan con movilizarse y bloquear la carretera panamericana, tomar edificios públicos y otras acciones, para obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplir con el tema de la reconstrucción de las viviendas. El presidente de la Unión de Ejidos de los municipios de Cientalapa y Jiquipiras, Rigoberto Ramírez Cruz, dijo que ya se les terminó la paciencia. Ya esperaron mucho en esta lucha, los traen desde el mes de diciembre y el avance ha sido de un 10 a un 15 por ciento, cuando mucho y las autoridades les importa un comino, que haya gente que aún vive bajo los árboles, por seguir esperando el apoyo del Fonden. Pidieron al gobernador electo, Rutilio Escandón Cadena, tome cartas en este asunto, y que lleva ya más de 11 meses, donde miles de familias en todo el estado, aún están viviendo bajo los árboles y casas de cartón, por falta de responsabilidad de la actual administración, a no depositar el 25 por ciento del recurso que les corresponde, y por ese motivo mucha gente aún no tiene dónde vivir. Así también hizo un llamado al diputado local, Fidel Álvarez Toledo, y al diputado federal electo, para que se involucren en este tema, a que luchan con ellos para ayudar a la gente que aún está en espera. Finalmente, Ramírez Cruz afirmó que de no encontrar una solución este lunes, a la petición, el próximo martes 7 de agosto, más de 7 mil ejidatarios podrían movilizarse, bloquear carreteras, así como tomar edificios públicos y otras acciones, para obligar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a cumplirles. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, es Ezequiel Gómez. Ley malpensada, podría regresar el circo con animales, este reportaje es de nuestro compañero Ricardo López, quien fue al espectáculo Hermanos Fuentes Gasca Circo, que se encuentra en la capital chiapaneca. La industria del circo en México decreció a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe el uso de animales en ese tipo de espectáculos a más de dos años. De 500 circos que existían en el país, sobreviven al menos 200, los cuales se han transformado y evolucionado, era renovarse o morir. Sin embargo, ¿Podría regresar el circo con animales? Arnulfo Ortiz, representante del espectáculo Hermanos Fuentes Gasca, en su paso por Tuxtla Gutiérrez, afirmó que la ley hizo que prácticamente la mayor parte de los circos del país cerraran, es decir, murieron. Señaló que de manera particular, ellos han tratado de crear un nuevo concepto a lo que era el circo tradicional, creando funciones alegres y dinámicas para que la gente se divierta, presentando números sin la presencia de animales, tras la entrada en vigor de la ley que los prohíbe. Los artistas y acróbatas tratan de elaborar números más llamativos e intrépidos. El circo es un espectáculo de excelencia y de reunión familiar para divertirse sanamente, por eso es importante para nosotros que vengan, enfatizó. El representante del circo sostuvo que existe una probabilidad de que regrese el circo con animales, ya que el presidente electo dijo y prometió que iba a checar lo de la ley para regresar a los animales a los circos, pero bien cuidados, ya cuando él tome el poder, que decida. Por lo que están en espera de esta oportunidad, porque no hay alguna propuesta alguna como tal. Reveló que en el censo que recolectaron de los animales que se quitaron de los circos, fue de 4.800, y si ahora viven 1.800, es mucho y en condiciones deplorables, ya que fue una ley mal pensada, una ley que no supieron cómo llevarla a cabo. Apuntó que el partido que promovió la ley presentó en su momento videos de los años 60 u 80, en donde reconoció que sí se manejaba mal a los animales, pero a raíz de que el circo fue creciendo, evolucionando o transformándose, con nuevas tecnologías se implementaron nuevas formas de enseñar a los animales a base de premios y no castigos. Explicó que actualmente para tramitar los permisos es más difícil, ya que las autoridades cada vez piden más requisitos, como por ejemplo de entrada, no cargar con animales. Asimismo, contó que piden permiso ante el municipio, se renta un terreno, pero entran otras instancias más como las de cuidado de medio ambiente o ecología, protección civil, cruz roja, bomberos, es decir, para cada cosa te piden un permiso diferente y un pago diferente, dijo. En promedio, en las ciudades un permiso de circo completo cuesta por lo menos 5 mil pesos diarios, aunado al pago del terreno día con día, que es de manera particular. Municipio cobra un 8% por cada boleto que se vende en taquilla, confirmó. El cierre del espectáculo lo cierra Carlos, quien es el malabarista en este circo, y afirmó que el circo lo trae en la sangre. Carlos tiene una carrera de más de 30 años y viene de una gran tradición familiar. Toda mi familia fue trapecista y contorsionista. Yo vine a romper esa tradición, pero aprendí otras cosas, como el balancismo o números de altura. Además de contar con la destreza dentro del acto, también reconoció que tiene que interactuar con el público, sobre todo con una mirada o una sonrisa. El malabarista estrella de este show externó que cuando llegan a una ciudad y dan las primeras presentaciones, existe cierto nerviosismo, pues el público cambia. Finalmente dijo, si yo volviera a nacer, volvería a ser de circo, porque lo llevo en la sangre, pues pertenezco a una cuarta generación, se yo. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. En los altos de Chiapas está el municipio indígena de Occhuc, un municipio que aún no define a sus autoridades. Debido a la resistencia que aún persiste en algunas zonas indígenas de Chiapas, las elecciones locales del primero de julio en el ambiente municipal no se llevaron a cabo en Occhuc, bajo el argumento de que ya no quieren la intervención de los partidos políticos. Previo a la jornada electoral, fueron tres ayuntamientos, Citalá, Chilón y Occhuc, los que solicitaron al Instituto de Elecciones y Participaciones Ciudadana, que se realizara un estudio antropológico, sin embargo, no todos cumplieron con los requisitos que marca la normatividad. A más de un mes de que se efectuaron las votaciones para elegir cargos de elección popular, los integrantes de la Comisión de Paz y Justicia Indígena en Occhuc están a la espera de los resultados que arroje un estudio antropológico que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con Gabriel Méndez López, abogado comunitario de la zona, el segundo proceso que realizarán las instancias encargadas de este tema es de la consulta, la cual determinaría si las votaciones se llevan a cabo por usos y costumbres o con la intervención de partidos políticos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, le da un jalón de orejas a Ediles de Chiapas. Tras los recientes sucesos que se presentaron en los municipios de San Cristóbal de las Casas y Comitán, el presidente del Congreso del Estado de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, pidió a los ediles de estos ayuntamientos a que se pongan a trabajar en favor de la gobernabilidad interna de la zona. Es importante mencionar que, en días recientes, en San Cristóbal de las Casas, una persona fue asesinada en plena calle por unos sujetos, lo que generó pánico entre la población. En el caso de Comitán, también se registraron actos vandálicos y enfrentamientos entre grupos del comercio informal. Derivado de lo anterior, el legislador local presentará un exhorto para que los presidentes municipales de San Cristóbal de las Casas y Comitán den solución a los problemas que generaron los acontecimientos violentos en sus respectivos municipios. Puntualizó que será en la siguiente sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, porque dijo, las primeras acciones para prevenir estos incidentes, las deben realizar los propios alcaldes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Entrega a la SED más de 3 millones de becas para educación superior. La Secretaría de Educación Pública entregó 3 millones 424 mil becas para apoyar a estudiantes de escasos recursos que terminarán sus trayectos educativos. Estos apoyos representan un aumento de alrededor de 42 puntos porcentuales respecto a los 2 millones 412 mil becas otorgadas en la administración de Felipe Calderón. En 2018 se invirtieron 2 mil 890 millones de pesos, lo que representa un incremento de casi 93 puntos porcentuales respecto a los 1.499.7 millones de pesos asignados en el último Ejército Fiscal 2012 de la pasada administración. Las evaluaciones que elaboró la Subsecretaría de Educación Superior encontraron que para los estudiantes de una licenciatura profesional, recibir una beca genera 30% más probabilidades de concluir sus estudios que el que no cuenta con este beneficio. Eso quiere decir que las becas constituyen un instrumento clave para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas. Su focalización permite atraer y retener a los jóvenes de los segmentos menores ingresos. En el ciclo escolar 2017-2018 se entregaron 636 mil 928 becas en distintas modalidades. De estas becas, 76.4% corresponde a la beca de manutención, que es un apoyo para estudiantes inscritos en una institución pública de educación superior del país, cuyo ingreso mensual es igual o menor a cuatro salarios mínimos. De total de becas otorgadas del último ciclo escolar, 636 mil 928 apoyos corresponde 56.7% a mujeres y 44.3% a hombres. Con información de Agencias para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Inaugura Manuel Velasco Coello en la sala de exposiciones temporales del Museo de las Artesanías. El gobernador Manuel Velasco Coello realizó una visita de supervisión al Museo de las Artesanías Musart, ubicado al interior del Instituto Casa de las Artesanías en Tuxlo Gutiérrez, un espacio abierto para que los artesanas y los artesanos expongan sus obras. Junto a la directora del Instituto Casa Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana, y del presidente municipal de Tuxlo Gutiérrez, Carlos Molano Robles, el gobernador llevó a cabo el corte del listón inaugural de la sala de exposiciones temporales del Museo Art. Velasco Coello puntualizó que el Museo Art forma parte del nuevo Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, con lo que se da un merecido reconocimiento a quienes se dedican a este bello oficio y ponen en alto el nombre de Chiapas y de México. Cabe señalar que este museo se diseñó, construyó y equipó, siguiendo una novedosa propuesta museográfica, con una sala de exposiciones permanentes y otra de exposiciones temporales. Finalmente, el gobernador subrayó que el nuevo Museo de las Artesanías dará una gran fortaleza a una de las actividades más importantes en el Estado, al tiempo de refrendar el compromiso con las artesanas y los artesanos de Chiapas, quienes cuentan con su respaldo para que el resultado dé su esfuerzo y siga siendo motivo de orgullo. Reportando para TVO, Noticias al Momento de Cuarto Poder. El lunes 6 de agosto del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, que se pongan a trabajar en iglesias de Comitán y San Cristóbal, dice el diputado Willy Ochoa Gallegos. Este ya más politiquería que otra cosa, porque le hace el llamado ya que se van, que lo van a hacer en tres meses los presidentes municipales, y él, ¿qué va a hacer en lo que no hizo en todo el tiempo? Inaugura Manuel Velasco Cuello, sala de exposiciones temporales. Recorridos en el cañón, un privilegio para pocos. Artilio Escandón sostiene que encuentro, bueno, sostiene encuentro con sectores sociales. Y el reportaje que ya veía usted hace un momento, circos luchan por sobrevivir ante la falta de animales, que son el espectáculo para los niños. En la contraportada en Tuzla, en la capital más segura del país, armados atracan una tienda, también aquí en Tuzla Gutiérrez, navajean a dos en riña callejera. En la carretera Ocosocotla-Tuzla, mueren tres en trágico accidente automovilístico. En Tapachula, Carambola solo deja daños materiales y, para variar, interviene un taxi. Carrera de pedestres, efectuó el reto de relevos 3x5K. Sinistro pasado, demanda PGR al gobierno de Pablo Salazar, publicado el martes 31 de enero del 2006. En la sección de opinión, hoy están mi compañera María José Díaz Flores, su servidor Carlos César Muñoz Martínez, Julio Hernández López, Rafael López de Mola, y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Portada y contraportada del cuarto poder, lunes 6 de agosto del 2018. Bueno, sigue imparable el Cruz Azul, Carlos, gana, también gana la América. Tres, ¿no? Bueno, igual que los Pumas, con la diferencia de que, precisamente esa, la diferencia de goles que va de Super League, los Pumas, pero creo que eran tres, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que le subió los goles cuando le ganó el Micaxa. Gana, en esta jornada, el América, gana el Cruz Azul, otra vez, gana los Pumas, otra vez, gana el Monterrey y empatan las chivas. Con el Toluca. Con el Toluca. Se le estaba poniendo difícil el partido al Toluca. Sí, es un buen partido, es un buen partido. Lástima que no jugó mi cuasi paisano Richard Ruiz Toledo, pero ahí estuve en la banca ya del equipo Toluca. Bueno, vamos a la sección deportiva. Con gran agrado fue recibida la presentación de la profesora Mónica Anzueto Moguel en la Conferencia Mundial de Actividades Acuáticas para Bebés, celebrada del 30 de julio al 4 de agosto en Australia. La reconocida instructora chiapaneca recibió una ovación de pie por parte de los asistentes tras exponer el método de trabajo desarrollado desde hace más de dos décadas en el Delfín de Chiapas, basado en el uso de la música y el ritmo en la alberca. Antes de su presentación como invitada a la Conferencia Mundial, la profesora Anzueto también participó como congresista en un evento previo, la Conferencia Internacional de Escuelas de Natación de Australia, sacándole así un máximo provecho a su viaje. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este fin de semana en las instalaciones del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos se disputaron los duelos de la jornada 8 de la rama varonil de la tercera edición del Campeonato Medineico de Vólibol, organizado por la Liga Municipal de Vólibol OMA, donde la escuadra de Macho Pecho Peludo jugó una fecha doble y terminó por salir avante en dos ocasiones. De esta manera, primero se impuso en tres sets de 19, 25, 25, 14 y 15 a 2 a Zulimbos, para luego de igual forma en tres sets superar a su similar de Conejos por 25, 13, 18, 25 y 15, 8. En otros enfrentamientos, Conejos superó 25, 15, 25, 11 a Puros y Castos, y Zulimbos hizo lo propio ante los mismos Puros y Castos al superar los 25, 16 y 25, 11. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Con la presencia de más de 300 corredores de diferentes partes de la entidad chapaneca, se desarrolló la primera edición del reto relevos 3x5K, que tuvo como sede y punto de partida las instalaciones de la Secretaría del Campo, ubicada frente a la Feria Chiapas en el circuito de la Chacona. El evento arrancó en punto de las 7 de la mañana, donde los competidores se dirigieron de inmediato a la ruta que empezó metros atrás del crucero que va a San Fernando, bajando por el Boulevard Laguitos hasta el Libramiento Norte y volver hasta el crucero de La Coca, para después llegar nuevamente a la SECAM, donde se corrió el último kilómetro y por último salir y cruzar la meta. A la justa se dieron cita aproximadamente 330 personas provenientes de distintas partes del estado de Chiapas, como San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez. Así como la participación de un atleta procedente de Bélgica. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Desde la salida de Ocelotas de la Universidad Autónoma de Chiapas de Tapachula y su llegada a San Cristóbal de las Casas, el cuadro de la máxima casa de estudios no ha visto una liguilla, además de que han pasado varios técnicos y jugadores, y ninguno de ellos pudieron marcar diferencia hasta el momento. Ante esta situación, la directiva encabezada por Juan Guillermo Gutiérrez viajó en este periodo vacacional a la Asamblea de la Liga Premier para presentar ante el Consejo los dos cambios. Uno era el de regresar a la Serie A con derecho al ascenso y el otro a jugar en el Estadio Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, la respuesta que le fue dada al directivo en ambas cosas fue negativa, ya que el equipo se mantendrá jugando en la Serie B sin derecho al ascenso y posteriormente también se les informó que no cambiarían de sede. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Este fin de semana en las instalaciones de la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se jugaron los partidos de la jornada número 7 de la octava edición de la rama femenil de la Copa Italia, donde la escuadra de Jaguarcitas disputó fecha doble y recuperó el liderato de la tabla general de clasificación. De esta manera, primero empató a un gol ante Juventus y luego superó a su similar de Sokogir por un marcador de dos por uno. En otros enfrentamientos, talentos de Tuxtla derrotó dos por cero a Las Peñitas. Grupo Urbe vapuleó ocho por cero a Batguirs y finalmente Panteras hizo lo propio al imponerse cinco cero a Batguirs. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Durante el fin de semana, la organización de taikwondo panamericano Repdom, encabezada por el profesor Juan Pablo Arias, realizó el campamento de verano Repdom 2018 en las playas de Puerto Arista, Chiapas. El evento reunió a más de 100 taikwondoines de diferentes municipios de la entidad chapaneca, como Tonalave, Riosábal, Copoya, Malpaso y Tuxtla Gutiérrez, así como la participación de niños provenientes del estado de Tabasco. Durante el campamento, los atletas realizaron combates, formas, así como entrenamientos, juegos y una albercada hasta una fogata por la noche, donde pudieron disfrutar de un tiempo agradable y convivir en compañía de sus entrenadores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, pues vamos a ver ahora la jornada 3 de la partida de 2018. A ver, vamos a la liga de ascenso primero. No, pues empató este... Sí, no levanta a Cafetaleros. Ya contra Correcaminos. Sí, sí, sí. Oye, insisto, sigue ganando Juárez dirigidos por Caballero. Bueno, ahí está en primera... ¿Cuál será? ¿Será el equipo o será el técnico? Porque mira cómo le fue con Caballero a... Bueno, sí, le quitaron varios jugadores a Cafetaleros. También, ¿verdad? Sí, sí, también. Y como que no han dado resultado o no se han adoptado los argentinos que llegaron. Sí, los nuevos refuerzos dirigidos por Irving Rubirós. Y ganó 3-0 a Dorado de Sinaloa. Juárez. Juárez. Ahí la lleva y ahí están los resultados. Sí. Del Atlético. San Luis, sí. Sí. A Venado de Yucatán. Y perdieron a Lebrijes también, ¿no? 2-1. Después de... Y el Atlante le ganó 3-1 a Zacatecas. Sí, ese partido te iba a recalcar que después de que en la primera división, pues, jugaban. Jugaban. Ahora en la Liga de Aces. Ahora se reencuentran en la Liga de Aces. Sí, Celaya perdió. El Tampico Madero que pues ahí la lleva también, ¿eh? Sí, también. Están, igual que Juárez, luchando por tener primera división. Ajá. Que reúnen todos los requisitos que exige la Federación Mexicana de Fútbol para tener. Entonces le metieron un billetito ahí los petroleros. Le invirtieron. Sí. Y a ver qué tal le va. Bueno. Ahí están los resultados de la jornada 3. De la apertura de 2018. El Toluca ayer con el Guadalajara empataron a dos. A dos goles. El Monterrey ganó dos goles a uno al Querétaro. El Cruz Azul un gol por cero a los Tigres. Que los Tigres sin Iñac se nota que no son nada. El América le ganó tres goles a uno al Pachuca. El Necaxa uno cero a Lobos. Y el Atlas perdió con Pumas. Tres goles por cero. Mientras que el Veracruz. Estos partidos fueron el viernes. El de Atlas Pumas y Veracruz Morelia. Empataron a dos. Sacó un puntito el Veracruz como local. Pero le fue mejor el punto a Morelia. El visitante. Sí, así es. Ese es este. Bueno. Mire. Aquí estamos checando los próximos partidos. Pero aquí me da lo de ayer. Bueno. Aquí está. El Puebla. Ya tenemos ahí la. Ahí está. Lleva. Super líder por primera vez los dos, ¿no? Pumas con nueve puntos. Cruz Azul con nueve. Unos que no entran a la liguilla. Sí, hay otros que a la mitad de la liguilla son eliminados. Van ahora en super líder. Sí, América con seis. Pero se reforzaron bien, ¿eh? Están jugando bien los dos equipos. Sí, sí. Hay que reconocer, ¿no? Sí, sí. Entonces, tres de tres. Pumas, Cruz Azul y Monterrey. Super líder. Los dos ganados, nueve puntos, los tres, mejor puntaje en cuanto a goles. Sí, sí. Mejor los Pumas que los otros dos. Pumas. Ahí van. El América seis puntos, dos, perdió el primer partido, seis puntos. Los Tigres también con seis, Santos Laguna seis, Mecaxa seis y Toluca con cuatro. De los tres partidos disputados, los tres los ha ganado Pumas, Cruz Azul y Monterrey. Así es. Bueno, para el fin de semana, bueno, la siguiente jornada, que es la jornada número cuatro, el pueblo va a recibir a las seis de la tarde al equipo del Veracruz. Otra vez se van a reencontrar los vecinos. Casi no hay problemas en la cancha, sino en la extracancha entre los aficionados porque se traen un odio. Sí. Los aficionados de Puebla con el Veracruz, ¿no? Sí, 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 siempre. Van a jugar entonces el viernes a las siete de la noche y a las nueve de la noche va a jugar el Morelia recibiendo al Mecaxa. Esto sería el viernes. Para el sábado, el Bosbo recibe al Atlas, el León recibe al Querétaro, los Tigres contra el Toluca. Se antoja interesante Tigres-Toluca y más interesante todavía América-Monterrey. Ingeniero Armando, ¿usted dice? Y también los Pumas reciben, esto ya sería el domingo, al Pachuca, Ciudad Universitaria y las dos de la noche del día. Las Chivas, a las seis de la tarde, van a recibir al Santos de Torreón. Y cierran a las ocho de la noche, con seis minutos, el mismo domingo, Tijuana recibiendo al Cruz Azul. Sí, sí. Fíjate que estaba viendo a través de su Twitter, Pachuca, publicó una foto donde está Lainez. Donde está Lainez. ¿Pero para qué? Sí, digo, colgándose medaditas. Para que, este... Salió de las fuerzas básicas. De Pachuca, Diego Lainez, ¿eh? Sí, ¿para qué lo venden, pues? Aquí el Piojo lo está puliendo ya. Sí. Ya todo el mundo. ¿Por qué no lo suelta el Piojo? Que se quieren llevar a Europa el Piojo. No lo tenga... Le están metiendo malas ideas al muchacho. Dejen que juegue esta temporada, que se fogue un poquito más. Y después ya veremos. Nos damos cuenta que Pachuca tiene una calidad de cartera también. Metió dos goles. Lainez. Sí. ¿No? Y por fin, después de 14 partidos, mete un golecito, un golecito, la oliva de Peralta. Oye, lo que se me está oyendo, México femenil sub-20, también le ganó a Brasil, tres goles a dos. Eso estaba muy bien. En el minuto 92, iba ganando tres goles a dos México. Es el mundial sub-20, ¿no? Sub-20, allá en Francia. Femenil. En el minuto 92, un penal. Pero sí fue claro. Sí, claro, sí fue penal. ¿Y qué crees? Que la brasileña lo estrella en el tres año. Sí, lo falló. Y con eso le dio la victoria. Estuvieron a un paso las mexicanas, ¿no? Bueno. Vamos ahora al reporte 4. Un integrante de la organización campesina Emiliano Zapata Democrática Independiente fue detenido este fin de semana por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido el pasado 30 de julio en la central de Abastos 28 de agosto de Comitán, en donde perdieran la vida cuatro personas y 41 resultaron lesionadas. Cerca de las 13 horas de este sábado, elementos de la policía especializada complementaron una orden de aprehensión en contra de Darío N. en las inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, a escasos metros de las instalaciones de la expoferia Comitán. El sujeto fue trasladado y puesto a disposición del juez de control de Comitán, como presunto responsable del delito de homicidio, atentados contra la paz social, integridad y colectividad del Estado. Es la segunda persona que la Fiscalía General del Estado ha logrado detener por los hechos violentos ocurridos en el mercado público. Sin embargo, aún faltan más de 15 personas implicadas en el enfrentamiento, entre ellos varios líderes de la OSICH. Con información de Flor Cordero, para TVO Noticias, momento de Cuarto Poder. Un matrimonio originario del ejido Dr. Domingo Chanona murió mientras que su hijo de 11 años se encuentra grave, luego de que el bocho en el que viajaban fuera embestido por un trailer que perdió el control sobre la carretera Villaflores-Christóbal Obregón, a la altura del puente Establón 2, presuntamente por falta de señalamientos viales que indiquen el resumimiento de la vía. El percance se registró la noche del viernes, minutos antes de las 22 horas, cuando el conductor de un trailer Kenworth, de color blanco con franjas azules y de Servicio Público Federal, no pudo hacer nada para esquivar el bocho, por lo que ambas unidades cayeron del puente a un barranco de casi 10 metros. Roberto Nibarzenas Palacios y su esposa Eneida Pérez Jerónimo, de 40 y 30 años de edad, respectivamente, perdieron la vía en el lugar de los hechos. Su hijo José de Jesús, de 11 años, fue trasladado al Hospital Regional Bicentenario por elementos de la Cruz Roja, con traumatismo cráneocefálico moderado, heridas y golpes en distintas partes de su cuerpo. Casi 200 personas se congredaron en la zona del percance, con la esperanza de rescatar con vida a la familia. Habitantes del ejido Cristóbal Obregón lograron sacarle entre los fierros retorcidos a la pareja, pero los dos murieron a los pocos minutos, mientras que el chofer del camión logró darse a la fuga. Con información de Dalia Villatoro, para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder. Una familia integrada por cinco indígenas hostiles murió acribillada y dos más resultaron seriamente lesionados cuando circulaban a bordo de su camioneta en el camino que conduce a las comunidades Saclum, Santa Marta, del municipio de Chanalao. De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, la familia circulaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan color verde y placas de circulación BP18098 con dirección a la comunidad Santa Marta. Según reportan, cerca de las 8.30 de la mañana de este sábado, sujetos fuertemente armados descendieron de otra camioneta para disparar a mansalva y posteriormente huir con rumbo desconocido. Los primeros en fallecer fueron el padre y la madre quienes viajaban en la cabina de la camioneta. Posteriormente murieron tres hermanos. Durante la emboscada, dos jóvenes resultaron heridos en la pierna izquierda, testículos, brazos y tobillos. La Fiscalía General del Estado mencionó que la familia fue emboscada por venganza, ya que al parecer mantenían una disputa por tierras, por lo que las autoridades ya investigan los hechos para detener a los responsables. Con información de Flor Cordero para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. El cuervo de una persona del sexo masculino fue hasta el momento desconocido, fue hallado flotando en las aguas del banario Río Blanco del municipio de Ixtacomitán. Al lugar arribaron peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ministerio Público y Policías, quienes dieron fe del cadáver y rescatándolo de las aguas para trasladarlo al servicio médico forense. El cuerpo no presentaba indicios de haber sido torturado o golpeado, por lo que las autoridades creen que pudo haber estado ebrio y haber caído a las aguas en donde pereció, aunque no descartan el homicidio. El cuerpo permanece en espera de ser reclamado por sus familiares, caso contrario podría ser sepultado en la fosa común. Con información de Ramiro López para TV Noticias del Aumento de Cuarto Poder. Bueno, vamos a ver las fotos que tenemos por ahí. Bueno, una foto y un par de videos de lo sucedido del fin de semana. Esto está ocurriendo ahorita aquí en Tuxtla Gutiérrez, en entrada oriente, como quien viene de Chiapas de Corzo a Tuxtla o sale de Chiapas de Chiapas de Corzo, es un operativo de la Policía Federal en contra del transporte pirata que yo recuerde nunca la Policía Federal ha realizado un operativo, este es el primero y ojalá agarren unos 300 mil con los que andan de pirata porque hay miles de piratas, vehículos clonados y de esos llamados tolerados en Chiapas. Así que este operativo lo realiza la Policía Federal en entrada de la capital. Sí provoca un poco de retraso en la zona, aunque pues el espacio permite agarrarse abajo, digamos, luego el trébola hacia el sur, ¿no? Ahí está la fotografía de lo que está sucediendo. Lo hagan todos los días, pero no solo en esta zona, en varias partes de Chiapas para acabar con el transporte pirata en lentidad. Así que vemos ahí un carro que está al fondo de la visa, estos camiones que van para San Cristóbal de las Casas, que bueno, en algún tiempo tuvieron conflicto porque también estaban metiendo, ¿no? Piratas que, bueno. Sí, o vehículos clonados, dos vehículos clonados, la misma placa de... Así es, sí, esta marca ha sido muy, bueno, muy... ha tenido conflictos últimas... Los concesionarios son piratas, el mismo pirataje lo propician los concesionarios, pero bueno, ahí está este asunto. ¿Otra? Vamos a ver la siguiente imagen de lo que sucedió el fin de semana en Tuxtla, Gutiérrez y en algunas partes de Chiapas. Mientras tanto, seguimos viendo a la Policía Federal en este operativo, ¿sí? A ver. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Colonia Independencia sobre el tramo carretero Ocosocuautla-Tuxla a la altura del kilómetro 8.5, concretamente a escasos metros del crucero de la muerte, allí donde se ha reportado un accidente donde lamentablemente han fallecido dos personas que viajaban a bordo de un camión 3 toneladas con placas de circulación CX-47839 del estado de Chiapas. Al parecer, ese vehículo pertenece al municipio de su Chiapa. Bueno, transportaba tomate, al parecer fue una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control, se saliera hacia su derecha para posiblemente estrellarse contra el concreto del puente peatonal de aquí de la mencionada colonia. Bueno, la zona se encuentra acordonada, han llegado al lugar paramédicos, tanto de la curva mexicana, quienes realizaron la valoración y se confirmó el deceso de las dos personas, de las cuales una quedó guillotinada. Asimismo, se encuentra personal del heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Policía Federal, Policía Estatal, así como la Policía Rural de dicha comunidad, quienes están resguardando el cargamento para evitar que sea saqueado o haya rapiña. Y lamentablemente, repetimos, han fallecido dos personas. Para Cuarto Poder informó Rafael Cabrera. Muy buenas tardes. A este reporte de fin de semana, mi compañero Rafa Cabrera en la zona, en el llamado crucero de la muerte, aquí nomás, entre Coita y Berrio Zábal, este camioncito, dice Rafa, procedente de Cintalapa. Había ido a Cintalapa a comprar tomate, que por cierto hay muy buena producción de tomate en mi pueblo. Iba con rumbo a su Chiapa, a su destino, pero lamentablemente su destino fue otro, supuesta falla mecánica, provocó el accidente y desafortunadamente hay dos muertos. Esto sucedió ayer domingo en punto de las 6 de la tarde y bueno, lamentablemente esto se hizo viral a través de las redes sociales y en Cuarto Poder puede ver el video que nuestro compañero Rafael Cabrera pues informó al momento. Sí, claro. Estuvo Rafa Cabrera ahí en el lugar de los hechos. Bueno, ahora vamos a ver unas recomendaciones que nunca los automovilistas hacen caso, pero sería importante que hicieran caso porque en ello va la propia seguridad del automovilista y quienes llevan familia o aquellos del transporte público también deberían tener más conciencia. Es una recomendación de la Policía Federal. Esto no lo voy a hacer, no es seguro. Soy el oficial Villera, perteneciente a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Existe un gran riesgo al bajarse del automóvil en movimiento, ya que los ocupantes pueden ser arrollados por otro vehículo que transiten sobre la vía. En el caso del conductor, se compromete la conducción del vehículo al abandonarlo. Un automóvil sin conductor y al encontrarse su caja de transmisión en punto neutral o punto muerto puede alcanzar una velocidad hasta de 5 kilómetros por hora. En primera velocidad puede alcanzar hasta 10 kilómetros por hora. Los riesgos para el conductor y otras personas del entorno son de forma inmediata inmortal. Al perderse la conducción y control del vehículo, éste puede atropellar a peatones, colisionar con otros vehículos e incluso pueden resultar heridos los propios ocupantes. El reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal contiene artículos claros y precisos que sancionan las conductas indebidas del conductor y de alguno de sus acompañantes. Artículo 63. Los usuarios de las vías federales deberán abstenerse de todo acto que pueda constituir un peligro. Artículo 92. Todo conductor previo a poner en movimiento un vehículo en una vía federal deberá asesorarse de que puede hacerlo con seguridad y sin causar daños a terceros. Artículo 95. Todos los conductores de vehículos automotores en movimiento deberán llevar asido firmemente con ambas manos el control de la dirección y no permitir que otro pasajero lo tome parcial o totalmente. Utilizar el cinturón de seguridad. Artículo 182. A los pasajeros de cualquier vehículo les está prohibido bajar del vehículo en movimiento, sacar del vehículo parte de su cuerpo u objetos. Bueno, deberían de tomar ese ejemplo, ese consejo y esa obligación que establece la reglamenta de tránsito federal, lo que nadie lo hace no solo en Chiapas, sino en gran parte de la República Mexicana y eso es lo que provoca los accidentes. Vamos a ver el mapa de Chiapas que aparece en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en todo el territorio, bueno, en gran parte del territorio chiapanaico y hay una mínima parte verde que nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros que se va a presentar en las regiones Istmo Costa y la zona del Soconusco. Amplia circulación asociada a depresión tropical 2E y disturbio tropical localizados en el Pacífico. Mantendrá condiciones favorables para tormentas y chubascos por la tarde y noche sobre el sur de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como rachas de viento del este y sureste de 30 a 45 kilómetros por hora sobre la costa de los estados en mención. Por otro lado, sobre Tabasco, norte de Chiapas y Oaxaca, se prevén tormentas fuertes aisladas por efecto del calentamiento diurno. 10 de la mañana con 51 minutos, vamos a ver el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 6 de agosto. Para hoy, la intensa onda de calor provocará temperaturas con valores que pueden superar los 40 grados Celsius en estados del noroeste, norte y noreste de México. Por otra parte, Ileana se localizará a menos de 200 kilómetros al sur de las costas de Guerrero, mientras que el ciclón tropical John se ubicará aproximadamente a 550 kilómetros al suroeste de las costas de Colima y Jalisco. Provocarán oleaje elevado desde las costas de Oaxaca hasta Jalisco. Dichos sistemas, en combinación con inestabilidad atmosférica superior, favorecerán tormentas intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, y tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Tabasco. ¡Suscríbete al canal! Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como CuartoPoderMX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento. Descargue nuestra aplicación en App Store y Play Store como CuartoPoder para que esté informado a través de su teléfono celular. Carlos, nos vemos mañana. Gracias Adrián, gracias a usted que nos escucha. Hasta mañana. Ponte en línea con CuartoPoder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.